Y le sube la voz y le sube la voz y le sube la voz y le sube la voz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Asha Mansour y pues, bienvenidos a Itainchavos. Hágansela muy bien. A ustedes nos vamos a estar cantando, bailando y divirtiéndonos. Cuídense mucho. Estamos ahí. ¡No! ¡Hasta luego! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Regina Fiscareño y quiero mandar un súper saludo y muchísimas besos a Interchabo. ¡Muchas chicas! ¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Esperan! ¿Se pone la cámara? ¡Ah! ¡No! ¡Esperen! ¡Espéren! ¿Ustedes ahí quieren? ¡Muchas chicas! Hola, ¿te puedes parar ahí? Hola. Ahora, ¿usted se presenta? Un saludo a Interchavos, ¿va? Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy Ulyssa González. Estoy aquí en Interchavos, así que hay que pasarla increíble. Gracias. Luz. Luz, Luz y Bainarina. Aquí pongan, ¿se? Paso más para atrás, más para atrás. Ahora te presentas y te mandas un saludo de Aitechabo, ¿verdad? Hola, mi nombre es Josiah y te mando un saludo de Aitechabo. Gracias. ¿Para yo? No, vienes para acá. No, para acá. No, vienes 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 para acá. Aitechabo. Gracias. 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 Bueno, soy yo. Perfecto. Gracias. Camila RM Castante. ¿Quién fue creciendo. ¿Tras imitología? Casi se delencio. ¿Tras imitaciones a su militar a escasar? ¿Qué? No se inspiró, Carlos. Hola a todos, yo soy Camila R. Les mando un saludo muy especial a todos los amigos de Interchaos. Espectáculo de Eduardo Jackson. Espectáculo de Eduardo Jackson. Eduardo Ponte en medio. Espectáculo de Eduardo Jackson. Espectáculo de Eduardo Jackson. Espectáculo de Eduardo Jackson. Espectáculo de Eduardo Jackson. Te puedes presentar y mandamos un saludo de Interchaos. ¿Un pasito más para acá? ¿Un pasito más para acá? Sí, ya está. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Eduardo Jackson. Más quiero mandar un saludo de Interchaos. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Melania, soy Melania y les mando un saludo a todos. Andrea Mora y Enelie de Añarón, la tuve. Noelie dejan su apellido. Primero pongan su mano, pongan su mano. ¿Otra pose? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Navarro y vengo representando a la Academia Classic Ballet Jazz Club. Es nuestro segundo evento en Interchavos y me encanta. Ellos bailaron en jazz, nosotros en hip hop. Y un saludo para Interchavos. Gracias. 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 ¡Bien! ¡Fa! Bueno, y mandamos un saludo a Internet Chavos. ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? Yo soy Elías Park y les mandamos un saludo para Interchavos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.